Jairo, vos te ubicas allá abajo, vos Edith te quedas aquí arriba, yo me voy a hacer a la orilla el palo, a una sola voz el ataque a la caravana. En este momento sube Jali para arriba a cargar el segundo magazine, nos da chance de cargarnos también nosotros más tiros. Hacemos varios disparos para allá, y después, vámonos, y Ali hace otros tres disparos más, y nos vamos, nos sigue.